¡Gracias! 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 A ver... ahora igual, ¿vale? El que salta, el saltador, aquí está el volteo y que el de la posición del tanche nerviosa tiene que meterse dentro del circulito de Tancra los cuatro pilares y salir desde fuera. O sea, salir desde dentro del... Sí, de lo que se va a hacer es... ¡Gracias! 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 A ver, mira, pues... si está los cuatro aquí formando la base... Sí, aquí abajo, ya acá... Él se mete por dentro y tiene que salir por aquí abajo. Sí, 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 como pueda, para dentro... Da igual, no hay toques... ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Gracias. Tienen que enferir hasta todo el tiempo. En serio, en serio. Todo el camino con la medota de la celda y no puede acatar. Está bajando el senado. Y cuando llegue a terminar, quiere que esté acá. Si está o está bien, no puede. Vamos, ahí no. 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 ¡Venga, metamos! Tiene que estar adentro, ahí salió. ¡Ah! ¡Ah! Ya va empezado, eh. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Chus, hay que pasar por acá solo, ¿no? Sólo tres. ¿Tienes? Seguro. Seguro. ¿Tiene? Ahí tiene que haber. ¡Suscríbete! ¡Gracias! El tercero ha sido el grupo 2. El segundo ha sido el grupo 3. Ha llegado a todos. Pero el equipo que ha quedado último tiene que llevar el carretilla al cargador. ¿Qué hay? Ah no, es el cuarto de ti. ¿El último quien ha sido? Ya es el último. Eso lo dices antes. El grupo 4 tiene va un poco más. Si no, el grupo 4 le da a haber un daño y el de bar a carretilla. Vamos, vamos. ¿Dónde está el grupo 4? ¿Qué mentirosa eres? ¿Y siguen uno? ¿Tenéis un boli? ¿Tienes un boli? ¡R! ¡Vamos! Vale, solamente comentar una cosa Que esto era un poco complicado Para que lo hicieran Y a lo mejor no sé Si tenía que haber Era complicado que lo hicieran Pero bueno Algunos hemos sido un poco más flesibles Pero luego, a lo que veía yo, hay cosas que hay que intentar evitar porque no se hace nada de actividad física y es taparle los ojos a la gente. Si le tapas los ojos a la gente no hay nada de intensidad, ¿vale? Eso es para psicomotricidad, para niños pequeños en un momento determinado puede. Pero ahí entra otro factor, a lo mejor más es lo de quindec. Olvídate, no haces nada y todo el mundo hace trampa. Bueno, pues tú sabes, hemos estado controlando eso. Ya, ya, pero ¿qué haces todo? Porque la cuestión es que ahí es poco activo. La cuestión es que hagamos cosas más activas. Y luego también lo que había hecho era un poco poco activo lo de un, dos, tres pollitos inglesos, como se llama el pie izquierdo. Sí, pero de mientras tenía que ir corriendo para desplazar a uno de un apuntado. Mira, pero han estado muy quietos ahí. Claro, pero hay que hacer menos. Ya, 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 no. No, si por eso te digo, ¿qué pasa con un pie? Si por eso te digo, ¿qué pasa con lo de... ¿Quién le toca al próximo día? ¿Quién le toca al próximo día? No, pues se lo pregunta lo de...